Bueno muchachos, aquí estamos, esta es la cumbre del mapa Raju, a ver si se ponen las pilas, el otro año llenamos de chapines esta cordillera blanca, atrás está el Wansang, montaña pro, el cado de la cordillera blanca, este es el San Juan, que hermoso este valle, que magnífica vista, que cantidad de montañas, a la par mía ahorita casi tapada por neblina, está el Calles, es una aguja espléndida, y así empieza el rollo, estoy casi en la parte más al sur de la cordillera blanca, este es el Grand Rapalca, objetivo interesante, y bueno pues costó bastante llegar acá, pero rico, tengo un poco más de responsabilidad porque no hay cordada, no hay compañeros, todos los momentos deben ser seguros, lo más posible, para evitar caer en cualquier parte de la ruta, bueno la ruta viene por aquí abajo, me meto por abajo, voy a dar la gran vuelta, y aquí van a ver la huella, ahí está la huella en el valle, esta es la única parte plana de la montaña, de ahí vamos por abajo, por ahí atrás, y entramos a una escalada de roca corta, fácil, de ahí regresamos acá, aquí se ve de nuevo la huella, y luego salimos, ya a la morrena, regreso al campamento base, que está allá en medio, bueno, nos quiero mucho, vamos a ver, qué día guate, ya, 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 ya Gracias por ver el video.